Sí, he visto, respondió Sancho. Pues lo mismo, dijo don Quijote, acontece la comedia y trato de este mundo donde unos hace los emperadores, otros los pontífices y finalmente todas cuantas figuras se pueden introducir en una comedia. Pero llegando al fin, que es cuando se acaba la vida, a todos les quita la muerte, las ropas que los diferenciaban y quedan iguales en la sepultura. Brava comparación, dijo Sancho, aunque no tan nueva, que yo no la haya oído muchas y diversas veces, como aquella del juego del ajedrez, que mientras dura el juego, cada pieza tiene su particular oficio, y en acabándose el juego, todas se mezclan, juntan y barajan, y dan con ellas en una bolsa, que es como dar con la vida en la sepultura. Cada día, dice Sancho, te vas haciendo menos simple y más discreto. Sí, que algo se me ha de pegar en la discreción de vuestra mecer, respondió Sancho, que las tierras que de suyo son estériles y secas, estercolándolas y cultivándolas, vienen a dar buenos frutos. Quiero decir que la conversación de vuestra merced ha sido el estiércol que sobre la estéril tierra de mi seco ingenio ha caído. La cultivación, el tiempo que ha le sirvo y comunico, y con esto espero de dar frutos de mí que sea la bendición, tales que no desdigan ni deslicen de los senderos de la buena crianza que vuestra meceza ha hecho en el agostado entendimiento mío. Rióse Don Quijote de las afectadas razones de Sancho, y parecióle ser verdad lo que decía de su enmienda, porque de cuando en cuando hablaba de manera que la admiraba, puesto que todas o las más veces que Sancho quería hablar de oposición y a lo cortesano acababa su razón con despeñarse del monte de su simplicidad al profundo de su ignorancia, y lo que él se mostraba más elegante y memorioso eran traer refranes, viniesen o no viniesen a pelo de lo que trataba, como se habrá visto y se habrá notado en el discurso de esta historia. En estas y en otras pláticas se les pasó gran parte de la noche, y a Sancho le vino en voluntad de dejar caer las compuertas de los ojos, como él decía cuando quería dormir, y desaliñando al rucio le dio pasto abundoso y libre. No quitó la silla rocinante, por ser expreso mandamiento de su señor que en el tiempo que anduviesen en campaña o no durmiesen debajo de techado, no desaliñarse a rocinante, antigua usanza establecida y guardada de los andantes caballeros, quitar el freno y colgarle del arzón de la silla, pero quitar la silla al caballo, guarda. Y así lo hizo Sancho, y le dio la misma libertad que al rucio, cuya amistad de él y de rocinante fue tan única y tan trabada, que hay fama por tradición de padres a hijos, que el autor de esta verdadera historia hizo particulares capítulos de ella, más que por guardar la decencia y decoro que a tan heroica historia se debe. No los puso en ella, puesto que algunas veces se descuida de su presupuesto, y escribe así como las dos bestias se juntaban, acudían a rascarse el uno al otro, y que después de cansados y satisfechos, cruzaba rocinante el pescuezo sobre el cuello del rucio, que le sobraba de la otra parte más de media vara, y mirando los dos atentamente al suelo, se solían estar de aquella manera tres días, a lo menos, todo el tiempo que les dejaban, cuando les compelía la hambre a buscar sustento. Digo que dicen que dejó el autor escrito que los había comparado la amistad a la que tuvieron Iso y Euríalo, y Pílades y Orestes. Y si esto es así, se podía echar de ver, para universal admiración, cuán firme debió ser la amistad de estos dos pacíficos animales, y para confusión de los hombres, que tan mal saben guardarse amistad los unos a los otros. Por eso se dijo, No hay amigo para amigo, las cañas se vuelven lanzas, y el otro cantó, de amigo la chinche, etc. Y no le parezca a alguno que anduvo el autor algo fuera de camino en haber comparado la amistad de estos animales a la de los hombres, que de las bestias han recibido muchos advertimentos los hombres y ha aprendido muchas cosas de importancia, como son de las cigüeñas el cristel, de los perros el vómito y el agradecimiento, de las grullas la vigilancia, de las homigas la providencia, de los elefantes la honestidad y la lealtad del caballo. Finalmente, Sánchez se quedó dormido al pie de un alcornoque y don Quijote, dormitando al de una robusta encina. Pero poco espacio de tiempo había pasado cuando le despertó un ruido que sintió a sus espaldas, y levantándose con sobresalto, se puso a mirar y a escuchar de dónde el ruido procedía, y vio que eran dos hombres a caballo, y que el uno, dejándose de arribar de la silla, dijo al otro, Apeate, amigo, y quita los frenos a los caballos, que, a mi parecer, este sitio abunda de yerba para ellos, y del silencio y soledad que han menester mis amorosos pensamientos. El decir esto y el tenderse en el suelo, todo fue a un mismo tiempo, y al arrojarse hicieron ruido las armas de que venía armado. Manifiesta señal por donde conoció don Quijote, que debía de ser caballero andante, y llegándose a Sancho, que dormía, le trabó del brazo, y con no pequeño trabajo le volvió en su acuerdo, y con voz baja le dijo, —¡Hermano Sancho, aventura tenemos! —¡Dios nos la da de buena! —respondió Sancho. —¿Y adónde está, señor mío, su merced de esa señora aventura? —¿Adónde, Sancho? —replicó don Quijote. —Vuelve los ojos y mira, y verás allí tendido un andante caballero, que a lo que a mí me trasluce no debe de estar demasiado alegre, porque le vi arrojar del caballo, y tenderse en el suelo con algunas muestras de despecho, y al caer le cogieron las armas. —Pues, ¿en qué haya vuesa merced? —dijo Sancho. —Que ésta sea aventura. —No quiero yo decir, respondió don Quijote, que ésta sea aventura del todo, sino a principio de ella, que por aquí se comienzan las aventuras. —Pero escucha, que a lo que parece templando está un laúz o vihuela, y según escupe y se desembaraza el pecho, debe de prepararse para cantar algo. —A buena fe que es así —respondió Sancho—, y que debe de ser caballero enamorado. —No hay ninguno de los andantes que no lo sea —dijo don Quijote—, y escuchémosle, que por el hilo sacaremos el ovillo de sus pensamientos, si es que canta, que de la abundancia del corazón habla la lengua. Replicar quería Sancho a su amo, pero la voz del caballero del bosque, que no era muy mala ni muy buena, lo estorbó, y estando los dos atentos, oyeron que lo que cantó fue esto. —Dadme, señora, un término que siga conforme a vuestra voluntad cortado, que será de la mía así estimado, que por jamás un punto de él desdiga. Si gustáis que callando mi fatiga muera, contadme ya por acabado, si queréis que os la cuente en desusado modo. Haré que el mismo amor la diga. A prueba de contrarios estoy hecho, de blanda cera y de diamante duro, y a las leyes de amor el alma justo. —Blando cual es, o fuerte, o fresco el pecho, entallad o imprimid lo que os dé gusto, que de guardarlo eternamente juro. Con un ay arrancado, al parecer de lo íntimo de su corazón, dio fin a su canto el caballero del bosque, y de allí, a un poco, con voz doliente y lastimada, dijo, —¡Oh, la más hermosa y la más ingrata mujer del orbe! ¿Cómo que será posible, serenísima Casildea de Vandalia, que has de consentir que se consuma y acabe en continuas peregrinaciones y en ásperos y duros trabajos en este tu cautivo caballero? —No basta ya que he hecho que te confiesen por la más hermosa del mundo todos los caballeros de Navarra, todos los leoneses, todos los tartesios, todos los castellanos y, finalmente, todos los caballeros de la mancha. —Eso no, dijo a esta sazón don Quijote, que yo soy de la mancha y nunca tal he confesado. Ni podía ni debía confesar una cosa tan perjudicial a la belleza de mi señora. —Y este tal caballero, ya ves tú, Sancho, que desvaría. Pero escuchemos, quizás se declarará más. —Sí, hará, replicó Sancho. ¿Qué término lleva de quejarse un mes arreo? Pero no fue así, porque habiendo entreoído el caballero del bosque que hablaban cerca de él, sin pasar adelante de su lamentación, se puso en pie y dijo con voz sonora y con medida. —¿Quién va allá? ¿Qué gente? —¿Es por ventura de la del número de los contentos o de la de los afligidos? —De los afligidos, respondió don Quijote. —Pues llegues a mí, respondió el del bosque, y hará cuenta que se llega a la misma tristeza y a la aflicción misma. Don Quijote, que se vio responder tan tierna y comedidamente, se llegó a él y Sancho ni más ni menos. El caballero lamentador asió a don Quijote de brazos diciendo —Sentaos aquí, señor caballero, que para entender que lo sois y de los que profesa la andante caballería, bástame el haberos hallado en este lugar, donde la soledad y el sereno os hacen compañía naturales, lechos y propias estancias de los caballeros andantes. A lo que respondió don Quijote. —Caballero soy, y de la profesión que decís, y aunque mi alma tiene en su propio asiento las tristezas, las desgracias y las desventuras, no por eso se ha ahuyentado de ya la compasión que tengo de las ajenas desdichas. De lo que cantaste es poco a poco acolejí que las vuestras son enamoradas, quiero decir, del amor que tenéis a aquella hermosa ingrata que en vuestras lamentaciones nombraste. Ya cuando esto pasaba, estaban sentados juntos sobre la dura tierra, en buena paz y compañía, como si al romper del día no se hubieran de romper las cabezas. —Por ventura, señor caballero, preguntó del bosca don Quijote, ¿sois enamorado? —Por desventura lo soy, respondió don Quijote, aunque los daños que nacen de los bien colocados pensamientos antes se deben tener por gracias que por desdichas. —Así es la verdad, replicó el del bosque, si no nos turbaste la razón y el entendimiento, los desdenes, que siendo muchos parecen venganzas. —Nunca fui desdeñado de mi señora, respondió don Quijote. —No, por cierto, dijo Sancho, que allí junto estaba, porque es mi señora como una borrega mansa, es más blanda que una manteca. —¿Es vuestro escudero este? preguntó el del bosque. —Sí es, respondió don Quijote. —Nunca he visto yo escudero, replicó el del bosque, que se atreva a hablar donde habla su señor. A lo menos ahí está ese mío, que es tan grande como su padre, y no se probará que haya desplegado el labio donde yo hablo. —Pues a fe, dijo Sancho, que he hablado yo, y puedo hablar delante de otro tan... y aunque quedes aquí, que es peor meneallo. El escudero del bosque asió por el brazo a Sancho, diciéndole. —Vámonos los dos, donde podamos hablar escuderalmente todo cuanto quisiéramos, y déjeme a estas señores, amos nuestros, que se den de las astas, contándose las historias de sus amores, que aún seguro que les ha de coger el día en ellas, y no las han de haber acabado. —Sean buenas ahora, dijo Sancho, y yo le diré a vuestra amistad quién soy, para que vea si puedo entrar en docena con las más hablantes escuderos. Con esto se apartaron los dos escuderos, entre los cuales pasó un tan gracioso coloquio como fue grave el que pasó entre sus señores.